¡Largaron la cuarta carrera! Asume el control de la prueba el número 13, Doc Joel. Estira dos cuerpos de ventaja, lo persigue por el lado exterior el 9, Don Gatuno. A la cabeza mejora los palos el número 1, Nathan. A medio cuerpo por el lado exterior el 11, Kishan. Tres cuartos de cuerpo el 4, posesivo. A tres cuerpos y medio el número 2, Leopardo Real. A un cuerpo por dentro el 5, el de Mano Blanca. Dos cuerpos y medio en el medio el 6, el de Fenómeno. A la cabeza mejora el número 10, Mr. O'Brien. A tres cuartos de cuerpo el 8, Algo Bueno. A un cuerpo y medio por dentro el 7, Newsroom. Enseña el camino el 13, Doc Joel. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 11, Kishan. A la cabeza en el medio el 9, Don Gatuno. Dos cuerpos y medio por dentro el 1, Nathan. A la cabeza en el medio el 4, posesivo. Medio cuerpo por el lado exterior mejora el 12, Leopardo Real. Comienzan a volcar el codo. Van a hacer su ingreso a la recta final. En el medio el 9, Don Gatuno. Por el lado exterior el número 11, Kishan. A medio cuerpo por el lado exterior el 4, posesivo. Gana terreno el 2, Leopardo Real. A la cabeza por dentro el número 5, el Mano Blanca. Tres cuartos de cuerpo el 1, Nathan. Dos cuerpos y medio el número 10, Mr. O'Brien. El 11, Kishan. La cabeza de ventaja. Lo persigue por dentro el número 5, el Mano Blanca. A tres cuartos de cuerpo entra a descontar el número 10, Mr. O'Brien. 100 metros para el disco. Alcanza y domina por el lado exterior el 10, Mr. O'Brien. Estira medio cuerpo de ventaja. No se entrega por dentro el 11, Kishan. 20 metros para el disco el 11. Kishan vuelve y estira el pescuezo de ventaja. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el mascote. Y cruzaron elorg Cecilio. Y cruzaron elоны numero 7, Mr. O moderna la izquierda. Y cruzaron el cuerpo el 2, Angel. Y cruzaron el cuerpo que tiene suработное trá�. Quiero hacer que mamáر de ventaja. Lungro, el Ramón de los카. 것처럼 como moderna la historia el 6, y en elたático. Si sea así, voy a tallar con el el ordenador. Y calla está acá. Gracias. Gracias.